Bienvenidos al viernes de dos minutos esta semana. Hoy me siento bien, me siento como que voy a hacerlo dentro de esos dos minutos. Vamos chicos, yo sé que ustedes pueden. Voy a hablar de una aplicación de Android que no sé si viene para iOS. La voy a buscar tal vez, si lo pongan en la descripción, posiblemente ni lo busque. Entonces esta aplicación se llama Torrent Toys, sirve para conectarte a tu servidor R Torrent, entre otros, para poder controlar los torrent desde tu teléfono sin tener que visitar la página web. Fíjate que si yo visito mi página web donde están mis torrents, como puedes ver es muy chiquitito. Si quiero agregar un torrent acá tengo que hacerle como super zoom acá, ir ahí, tocarlo, mover esto por el costado, elegir acá, dónde lo elijo, cambio la etiqueta, es como que esto es un tema, es medio difícil y no es muy amigable. Funciona, lo puedes ver, sabes cómo van tus torrents, pero no es el ideal. Entonces esta aplicación es muy simple, es un cliente que se conecta directamente al servidor R Torrent y puede traerte la información de tus torrents que está corriendo y puedes agregar torrents. Te vas acá a la derecha abajo, pones settings, agregas un nuevo cliente, te vas a cliente, nuevo cliente, tipo, ahí le pones R Torrent. Si seguiste el tutorial de cómo vas a hacer R Torrent en Plex y RP y todo eso, usas R Torrent. Acá le pones el nombre, casa, fíjate que automáticamente cuando elegís R Torrent ya te completa el puerto y el RPC path. El puerto lo puedes cambiar si tu puerto es diferente cuando entras desde afuera. La url en mi casa yo solamente le voy a poner solamente la IP privada, que esa es la IP de mi Raspberry, pero si tenés un NAT configurado en tu servidor para que entre a tu R Torrent, poner tu IP pública acá, si, le dejas aceptar, en mi caso yo tengo autenticación así que ponemos el usuario y la contraseña, te vas para atrás y automáticamente ya te carga todos los torrents que están corriendo en tu Raspberry, si quieres puedes seleccionarlo, pausarlo, borrarlo, lo que seas y también si quieres puedes agregar un torrent, si, dejo una url, lo agregas y lo haces todo desde la aplicación. Está muy bueno, le puedes poner que te lleguen notificaciones si te parecen, si se terminan de bajar los torrents y todo eso. Así que bueno, eso es todo, creo que está buena la aplicación, yo la recomiendo, es fácil de configurar, es fácil de usar, funciona perfecto, nunca tuve ningún drama, puedes ponerle si quieres que te lleguen notificaciones cuando se te bajan los torrents y todo eso. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que hayas aprendido algo, suscríbete para más videos, dale me gusta si te gustó. No había pensado tener que, ahora que hago 3 videos por semana tengo que pensar 3, no me gusta, mucho esfuerzo, dale no me gusta, si en lugar de usar esta aplicación tenés una terminal y te metes por la terminal y preferís usar el torrent con la terminal porque te haces el hacker, te haces el neo, te haces el matrix. Así no, así no. ¡Gracias!